Ya empezaron a bajar ahí, ¿ya ves? Bueno, pues... Sammy! Carguen la nena, solo va a ayudar ahí a Giovanni, para que bajen eso. En la nalga te voy a topar. Ay, si, agarrale la mano aquí. Solo le vine a pedir la hora. ¿Usted no tiene teléfono? No, ando. ¿Usted no tuviera teléfono? ¿Usted me manda? ¿Y justamente le tenía que venir a agarrar la mano? Lo que no es metida. Yo no estoy metida a usted. Entonces, ¿qué está dando a entender? A pedir la hora, vine. ¿No le podía decir qué hora tiene, no que agarrándole la mano? ¿Por qué estaba ocupado ahí? Vaya, estaba ocupado. ¿Usted vio que estaba ocupado? No se hubiera venido a meter. Ya, hombre, ya. Mira, ya viste, dice, está... De parte tuya. Ya está contento, ahí para acá. Ya te vas a ver, y vos estuvieras peleando. Pero, además, pues, se va bien así de ahí. Pero ya, relaja mejor tu nervio. Esos nervios y celos, que te están matando. Esa es loco de verdad. Esa es loco de usted. Esa es la luz. Digo, ¿sabe tiene cura, no? Hay un enfermado que le cura. La muerte. La muerte. Yo sé. Solamente, pidiéndole a Dios que cambie la nariz. Esta luz de navideña, ¿sí la está bien? ¿Está apoyando? No le puede preguntar a otra persona, ¿no? No, yo a él. Ya vio cómo es de metida. Todavía... Si, va a ponerle otra vez, no. Si, va a ponerle otra vez, sí. Los dientes le vas a sacar la manuela ahí. No, pero gracias. No, pero así está devolviendo. Ya eso, ya era, no me importa, pero lo es. Las horas son a las 2 de la tarde y media. No, mira Dios. Al igual que a usted no le importa si yo soy o no soy algo de él. Vaya, vaya Dios. Desde ahí voy a preguntarle. ¿Usted le manda pues? Al paso que cerca le puede venir a hablar. Él escucha donde él esté. Uy. Pero, ¿y acaso que él lo estaba besando o algo así y yo solo le pregunté el horario? Sí, pero tampoco se le va a ir a agarrar la mano a un hombre. O va a haber un hombre que tiene el reloj. No le agarré la mano. Usted le va a ir a agarrar la mano para verlo ahora. No, le agarré la mano. Le agarré el reloj. La mano no le agarré. Entonces, ¿dónde tiene el reloj? Pero mire, así le hice yo. Ahí le estoy diciendo. Ya, Lisa, hombre, calmate. No te dije hacer a tu pelo. No es necesario estar peleando. Mira, Isa ya te fue a contemplar hace rato. Pues sí. Tanto que lo pelea. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Con que lo pelea yo? Mejor ya no se acerque a Isa, Kimberly. Ya no se le acerque a Isa ya. Sí, ya me di cuenta que sí. Mejor aléjese. ¿Por qué? ¿A usted le importa eso? Usted es un manicomio tuyazo. Y si sí, ¿qué fue? ¿Qué? Ya, ya. Shhh. ¿Qué le importa? Se van a golpear, Elisa. 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 Elisa, te estoy hablando. Elisa, te estoy hablando. Elisa, te estoy hablando. Ya, soltala. Ay, no hagas patojas. Escucha. Estás ayudando aquí vos también. Elisa. Es que la Kimberly también no debería estar acercándose a Isa también. Soltese ya mejor. A golpear a patojas, hombre. A golpear a patojas ahí. A golpear a patojas ahí. Está duro. Ya veo pura loca peleando. Vaya que sí. Acaso se le había que bajar el pelo porque se también me agarró. ¿Y qué? Quería que me dejara. Vale, entonces no me diga loca. Para dejarme estaba yo. Y yo también. ¿A quién? Las dos quedaron igual. No, tiene un baño de ropa ahí. Tenga lavarla, dueña Cela. Mira, lavarla luego. Tendrá que lavarlo ahí. Sí. Vaya, estás perdiendo, hombre, vos. Yeah. Con mi hermano, va tu ropa. Tendrá que pasarle de la mundo. ¿Vos se nos hacen? Ya no están lavando, no sé. Que no venía. Vaya mejor, vaya. Aranta, antanta, aranta. Ay, ay, ay. Mejor ya no se acerque, ahí se halla Kimberly. Ya ni le voy a hablar. ¿Y si nadie le está diciendo que le vuelva a hablar? No sea chute, yo estoy hablando con ella. Va, que sí la fue con ella. ¿Y ella no está hablando? No, no, no. Están loca yo dejándola hablando a solas. Según yo que ya la casa ya se empezó ya a desarmar y otra vez. Según yo ya se calmaron. ¿Qué más el problema? De haber sabido mejor ni bien a... Ah, pero también es parte del trabajo también. Es parte del trabajo y uno tiene que estar presente. Yo voy a ayudar, eso me cacho también. A la otra a sentarme voy a venir. ¿Y quién le está diciendo que va a dar algo? Es el trabajo, Elisa. No, porque al sentarse... No está diciendo ella que al sentarse va a venir, pues yo vengo a sentarse, se enoja que yo haga algo. Algo a hacer atrás de Isa. Eso es algo para hacer usted. ¿Y no su compañera le dio a bajar las dos láminas, pues? Cuatro, no sé cuánto fue. Ya no sirve, ya sé. ¿Qué eres nuevo? ¿Qué eres nuevo? Nuevito que eres. ¿Está bailando, Baby Shark? Sí, de una vez. Ya mejor, ya no sigan ahí peleando mejor. Ya es hora de que se desarme eso ya, porque si no... Doña Cela, ¿en el sol va a cocinar? Sí, aquí pega el sol. ¿Y qué piensan ustedes, doña Cela? Pues a mí no me gusta nada, que yo veo que ayudándome están para que yo pueda luego cruzarme para acá. Y como la... Elisa, pues, ella siempre se enoja que alguien se asume a Isa, yo no sé qué piensa a ella, pero... Pero le digo yo a ella, mejor no debería de seguirle la corriente. Y si... Mejor estén al pendiente y al tío, porque se subió otra vez. Él tiene que ir a trabajar, pero que no mire a problemas. Se distrae. Ay, no, y le puede pasar algo. Mira, si ella sigue, mejor me voy a encargar yo de ella. Ya no voy a estar creciendo ella, ni no entiendo el trabajo. Porque eso es un trabajo. No, pues, nunca se hace. No, pues. Mira, ahorita si no hubiera pasado nada, ya estuvieran clavando la mitad de la lámina, ya. Y viene la muchacha y se acerca, él empieza a pelear otra vez. Y nada, me está gustando lo que hace. ¿Cuál es mi amor? Bien. Ya se juega ya con la nena en esa jugada. Cuesta bastante. Todavía en el suelo duele, pero no se revienta uno la cabeza. Sí. Pero ahí es saludísimo, ¿eh? Y vaya que no se devanaron en el piso. Ay, no se vean lastimados. Y es que están los bloques todavía. Si una de ellas hubiera caído la cabeza en el bloco, ay, Dios. ¿Qué hubiera pasado solo por una simple pelea? Que ni importancia. Mejor no le hubieran puesto importancia a ellas, mejor. ¿Y si tal no era ya? Lo que hubieran hecho, la otra no le hubiera seguido y la otra mejor lo dejara ahí. Pero como no, no es así, uno no es como piensa las cosas. Ahí sí que opinen las personas ahí quién fue el del error. Porque la verdad, nosotros no podemos opinar. Porque si opinamos, dicen que tal vez que se lo hagan a uno, a ver cómo siente. Entonces mejor. ¿Cómo así? Pero mejor ayude a otro lado. Aquí también se necesita ayuda, ¿ve? No. Ahí está alojada, ¿ve? ¿Lisa? Sí, no veo, hombre. No veo, es que hambre. Sí, usted debe tener confianza. La confianza es bastante. ¿Cómo no quiere usted? ¿Vale? ¿Vale? Digo, que tenga confianza. Porque si no tiene confianza, nunca va a poder vivir feliz. Hay que tener confianza y amor. Así todo saldrá bien. Ah, sí. Si uno desconfía, nunca es feliz. No puede, nunca es feliz. La confianza es primero, Elisa. Porque si usted va a estar, no es porque yo soy mujer y todo eso y la entiendo, pero si va a estar celando, celando a Isaí. Hay que tener celo más de gana, pero po. Espérenme, ¿estoy hablando? No. No, si como le digo a la Elisa, yo soy mujer y la entiendo y todo eso. Si yo estuviera conquistando a alguien, también hubiera hecho lo mismo, ¿verdad? Pero ahí sí que yo la entiendo a ella. Es mejor dejar esos celos porque no tienen así. Si no, él lo que va a hacer se va a alejar de vos. Mejor no lo hagas. Vaya casi ya. Ya va todo ya. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!